Bienvenidos a un nuevo video de Halo in the LOL En esta ocasión con su amigo Halo Y hoy tenemos algo muy especial Porque tenemos una super invitada En una colaboración que estamos haciendo Entre creadores de contenido de League of Legends Con Crunchyroll Con ustedes, Karen Kazumi ¡Hable, no! Efectivamente, porque hoy estamos hablando de Flor Espiritual, que iba a ser El festival de Honia, que iba a ser El año de Honia, y como saben Honia tiene fuertes inspiraciones orientales La verdad fue muy atractivo Porque como tú dices Está relacionado mucho con Lo que son los vestuarios Y demás tradiciones Como de Japón Muy típicos que vemos en los animes Si fueran kimonos, pero ahora sí que Adaptados al concepto y a los diseños Que tiene League of Legends en sus personajes Como que modernos O sea, sin perder su esencia ¿Qué te pareció Yone? Un personaje como campeón Juzbando, aprobado 100% aprobado La verdad La verdad está bastante interesante Ahora sí que me recuerda A ver si volvemos a lo anime Esos personajes que siempre tienen Como que ese lado Y se transforman Y super power up hacen ¿Cuál es tu personaje favorito de anime Que hace eso? Kirito 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 usa siempre sus dos espadas Entonces me encanta Zoro de One Piece Zoro Hay una serie que hizo Rumiko Que se llama Rimi También está en la actualidad Pero hay yokais Tienen que pelear contra demonios Y de hecho hay un personaje bastante chiquito Vestido de gatitos Se parece mucho a Chipo Y me recuerda mucho por la actitud traviesa Que le están dando a Timo En esta Claro En este mundo Yasuo está muy basado En el arquetipo máximo Que se tiene del Ronin ¿No? Miyamoto Musashi Fue el estereotipo que hubo De el Ronin De el Samurai Que le gana a todo el mundo Pero que es una Vaina solitaria ¿No? Recuerdo mucho al protagonista ¿Viste Samurai X alguna vez? Es un clásico Exacto Es un súper clásico Y él está muy basado Y también toda su estética Por eso tiene el Japón feudal Y todo este tipo de cosas Mira Cuando vi el skin de Timo Ya ves que está pasando Por un Como un troquito En la parte de abajo Hay como espíritus pequeños Sí, sí, sí Entonces cuando vi Esa animación Bueno, más bien Esa ilustración Como Mononoke Esos Los espíritus Nunca faltan Los espíritus Que están ahí En el bosque Con Lilia Me pareció genial Ahí la relacioné Ella con Mononoke Como que Proteger el bosque El espíritu del bosque El espíritu del bosque Literal Tiene razón Entonces ahí Lo relacioné yo Totalmente con Mononoke Porque dije yo Ah, es como el espíritu Que está protegiendo Al bosque O está protegiendo A todos los seres Que están ahí Muchas gracias de nuevo Por estar Y pues chicos Como siempre Su amigo Jailos Spide Gracias Y hasta la próxima